México sigue sorprendiendo al mundo y se ha convertido en una de las selecciones más regulares en Rusia 2018 venciendo a Alemania y a Corea del Sur. Con este resultado ante Corea, México llegó a 6 puntos y estuvo a punto de amarrar su pase a octavos pero un golazo de Toni Kroos al 90 impidió que México durmiera ya en octavos de final, Alemania llegó a 3 puntos, mismos con los que cuenta la selección sueca. En el fondo del grupo está Corea con 0 puntos y sorprendentemente, con esperanzas de avanzar a octavos. México se afianzó con el primer lugar del grupo pero no ha asegurado su presencia en la siguiente fase. ¿Qué tiene que pasar para que avance a octavos? Lo analizamos. Al tener 6 puntos, México estaría en octavos con la victoria o empate contra Suecia. En caso de derrota, podría clasificar si Alemania no vence a Corea del Sur. En caso de perder 1 a 0 ante Suecia, podría pasar aún si Alemania gana 1 a 0, siempre y cuando tenga un buen puntaje de deportividad, es decir, por fair play. Criterio en el que llevan ventaja sobre Alemania debido a la expulsión de Boateng. El peor escenario para los mexicanos sería la derrota ante Suecia, combinado con una victoria alemana por una considerable diferencia de goles, lo que dejaría fuera a México.